hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal muchísimas gracias a todos los que dejan sus comentarios sus consejos y sobre todo sus sugerencias de nuevos vídeos que podemos subir al canal zapatos que no pueden faltar en nuestro closet hoy vamos a hablar de zapatos que podemos usar con casi todo son zapatos básicos neutros que ayudan a que nuestra vida sea más fácil como los zapatos de yute o de caulla las hermosas baletas quien no las ama que cómodas verdad se adaptan a todas las tendencias y son preciosas y y y y y y y Sandalias planas. Siempre debemos de tener mínimo un par de ellas, ya sean un color neutro o estampado, y son necesarias en clima cálidos. Gracias por ver el video.